Levanta la pelota para Quintana, arresta el jugador Coelho, levantó Coelho para el Toro Rodríguez, coloca la pelota en dirección de Cándido, perdió la pelota Cándido, marcó Heredia, Heredia colocó para Redín, Redín levantó para Eber, el africano llevó la pelota, lo están marcando, logró quitar Coelho de primera, saca de media vuelta, quita con golpe de cabeza al seguero Jordan, Jordan entregó al medio para Agustín Pérez, Agustín Pérez para el pontero Medero, avanzó con la pelota Medero, Medero con Quintana, Quintana para colocar Heredia, Heredia entregó la pelota por el otro costado para Ivo Callero, Ivo Callero para Quintana, baja con el cuerpo Quintana, al avance con la pelota, tocó para atrás Callero, Callero levantó violentamente la amistad de la cancha, la está parando Carvalho, Carvalho se dio el pase para colocar a Fagunde, Fagunda Suárez, Fagunde, Fagunde entró, tocó para mejor Cándido, Cándido para Suárez, entró Treza, resta con el puño guirín, ahí está Treza, ¡Gol! ¡ algebraAL! Acaba de convertir el tanto, fue la pelota en centro, entrado de varios hombres, restaba la pelota el conjunto tricolor y como venía, le pegó violentamente el futbolista tricolor, el Torito Rodríguez, descrestando el tanto, el Torito Rodríguez de afuera del área, con violento impacto junto al poste derecho, el tanto de apertura, el Torito Diego Rodríguez cuando transcurre en 14 minutos un golazo afuera del área más Nacional, que era Nacional por 1 a 0 el Torito Diego Rodríguez cuando pisó el acelerador Fagundes y combinó con Suárez, le quedó otra vez a Cándido Cándido tira el centro y sale mal Guirín, que sale con los puños queda protestando pero no es falta de los jugadores de Nacional porque es Guirín el que ataca la pelota y calcula mal, le queda el rebote al Torito Rodríguez que le embocó al arco y abrió la cuenta le pegaba Carballo de afuera del área ahora aparece el Torito Rodríguez para llenar el botín derecho y marcar la apertura gana Nacional 1 a 0 tiro libre que el propio Mederos con características de córner corto y más abierto se va a adelantar para tomar el tiro libre más le digo, puede tirarle en comba Roger está acomodando una barrera de dos hombres está Ebre esperando el golpe de cabeza está esperando también Quintana y está esperando la pelota el zaguero Heredia, está esperando también Jordan Heredia bien colocado en el área menor va a colocar la pelota se coloca Ebre, se coloca también el Jorge Quintana viene el tiro libre Mederos cerrado rebote Mano está y voy el conjunto en plaza de Colonia acaba de empatar el partido fue la pelota en centro una inundación de hombres dentro del área la pelota quedó bollando cuando se había escapado y le pega de primera sacando el remate número 20 el jugador Redín para decretar el gol del empate empató plaza de Colonia en el entrevero de pelota la tomó Redín y la encajó en el arco empató plaza de Colonia está en 1 a 1 a río revuelto ganancia de colonienses ahí estuvo en el área Redín para meterse en el entrevero había una cantidad de camisetas negras perdieron la referencia los jugadores de Nacional y empata plaza aparece con muchos hombres allí prácticamente en la línea de gol para empujar la Redín y marcar el tanto del empate que es man es que es man infarto 18 minutos de juego tiro libre que está tomando Nacional balón que va sobre el jugador Cándido Cándido le dio la pelota al medio para que la domine el Torito Rodríguez le dio a Carvalho al avance Carvalho con el balón pica el Puma Rodríguez va para el Puma entró por la derecha tiro para Suárez ¡táááá! el Nacional Suárez acaba de convertir el segundo gol la pelota fue para el Puma Rodríguez picó en la línea o allí picó bien por la punta derecha hay que ver de donde picó pero el remato en centro fue magnífico y Suárez a la ventana de la chica remata de primera descrestando Suárez el que no falla el que siempre está el segundo gol de Nacional, 19 minutos Nacional 2, Plaza Colonia 1 Suárez, autor del segundo de Nacional Hace rato les dije que el Puma Rodríguez estaba atacando por derecha en una posición para mí muy al límite gran pase de Carvallo filtrado pero es rapidísimo el Puma Rodríguez que hace rato venía ganando la espalda del lateral izquierdo del equipo de Plaza la puso justita Suárez no dudó y la mandó a guardar Hace un ratito le dije, le empezaron a llegar más pelotas a Suárez quien más lo entendió fue el Puma Rodríguez que lo habilita y define a ritmo de vértigo el número 9 tricolor Han venido más de 20.000 espectadores cerca de 25.000 esta noche el Estadio Centenario gana Nacional por 2 a 1 abrió el score el Torito Rodríguez empató el Jorredini aumentó para Nacional Luis Suárez que ha hecho goles en todos los partidos tricolores que está jugando continuamente como titular devuelta la pelota por intervío el conjunto coluniense al avance Jordan Jordan toca para Eber perdió la pelota Eber Marquiquito Carvallo Carvallo le entregó para Cándido Cándido Suárez puede venir ataca Suárez puede venir el tercero vino el toque Zavala está Zavala vino la pelota para Suárez yo le venía cantando ahí está y vino el toque de Suárez para Zavala que remata cruzado y decreta a los 25 minutos el tercer tanto que puede ser sí definitivo para Nacional Nacional 3 Deportivo Plaza de Colonia 1 Zavala el tercero gran Juan Suárez gran definición de Zavala que bien que esperó que el arquero se fuera hacia el palo izquierdo y le cambió la ruta al balón la puso en el palo derecho la asistencia de Suárez la figura de la cancha autor del gol que le dio el segundo y asistencia perfecta para el tercero Suárez la figura Zavala el gol otra vez el goleador Suárez para ahora no convertir sino asistir el mejor de la cancha se da consecutivamente en los partidos juéguenle todo al 9 que es manes que es man que es man